Tengo el azul del cielo, tengo el del mariquiero Tengo una playa que es hermosa y un millón de cosas para celebrar Tengo el olor a arena, tengo mis bellas palmeras, tengo mi tierra que es caliente Muy buenos días a todos los medios de comunicación, agradeceros vuestra asistencia a esta primera rueda de prensa de esta nueva legislatura La tenencia de la alcaldía de San Pedro, que ya os puedo decir que próximamente se van a celebrar todas las cienes de turismo En la sala de usos múltiples que tenemos allí instalada y que lógicamente contará con mejores medios Y sobre todo que podáis realizar vuestro trabajo en las mejores condiciones posibles Y estamos aquí porque lógicamente empieza la legislatura y la actualidad sigue, la vida diaria, los eventos Me acompaña José Antonio Mero Durán, que como sabéis es el director general de Cultura e Enseñanza Por otro lado aquí a nuestro amigo José Antonio Ortiz, que representa a la cadena SER Que colabora habitualmente con nosotros en la celebración de eventos Y lógicamente uno ve las redes sociales y te encuentra gente diciendo Es que no van a hacer nada, es que el ayuntamiento, la tenencia de alcaldía, Paranoche de San Juan Deciros que lógicamente el ayuntamiento y en este caso la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara Por supuesto que tenía previsto realizar una serie de actuaciones, una serie de actos Tanto en Marbella como en San Pedro de Alcántara Creo que esta mañana ha sido la rueda de prensa de Marbella Y lógicamente pues nosotros también vamos a poder celebrar lo que podemos decir La noche, la tarde noche de San Juan, el 23 Y lógicamente pues la celebración de San Juan a partir del día 24 Acaba yo entre el 23 y el 24 con todo el simbolismo que tiene Hay que decir que se va a celebrar la Playa de la Salida Como tradicionalmente se ha celebrado Que es un evento, por si alguno no lo conocen o quieren venir, multitudinario Multitudinario en San Pedro de Alcántara con miles de personas Que lógicamente pues nosotros lo que tenemos que intentar es garantizar la seguridad Aquí colaboran pues delegaciones que son muy importantes Fundamentalmente de seguridad ciudadana, bomberos, servicios operativos Y un trabajo muy importante que realiza una delegación Que no se le ve su trabajo pero que después viene detrás Y durante toda la mañana siguiente pues para poder intentar que nuestras playas Estén en las mejores condiciones posibles Estamos hablando de la delegación de limpieza Decir que en principio tenemos previsto una sesión, los 40 DJ sesión Que voy a dejar que ellos lo expliquen ahora con detalle Y esta fiesta de San Juan lógicamente tiene el complemento De todo lo que es la utilización de las playas Todo lo que se realiza también en los chiringuitos privados Que hay que decir que este año se ha autorizado por la delegación de playas Todas las, podemos decir, hogueras que se pueden realizar Y que nosotros oficialmente, creo, hay dos hogueras Que lógicamente van a estar controladas y supervisadas Por el personal municipal y especialmente por el cuerpo de bomberos Por el servicio de bomberos Y que por supuesto, bueno, pues tenemos intención de celebrarlo a partir de las 8 de la tarde La música estará hasta las 3 de la mañana Es una noche especial, mágica De aquí pedir disculpas a los vecinos colindantes Que a lo mejor ven su descanso alterado o afectado Pero es la noche de San Juan y al ser una noche mágica Lógicamente tenemos que intentar que prime el interés general En este caso es un interés general porque al final es una fiesta No solo de Marbella y de San Pedro de Alcántara Es una fiesta que se celebra en toda España Pero especialmente en el Mediterráneo Y que tiene mucho significado Decir que a su vez también va a haber tres barras Tres establecimientos de hostelería de San Pedro de Alcántara Es lo que es exclusivamente para bebidas Y que, bueno, pues que vamos a contar también con lo que es la restauración Bebidas y comidas Pues con una barra tradicional que instala la hermandad de nuestro patrón San Pedro de Alcántara Y que, lógicamente, pues los fondos tienen el objetivo de conseguir Poder realizar actividades por parte de la hermandad Donde colaboran y trabajan fundamentalmente todos los hermanos de esta hermandad Que, quiero decir, que el teniente alcalde es hermano también Y que, por tanto, nos sentimos parte de esta celebración Y, por supuesto, antes de dejarles la palabra a ellos Algo muy importante, la seguridad Nosotros habrá señalética Habrá todo el trabajo de la policía Protección civil, bomberos Pero hay algo importante Hay una serie de elementos que Yo lo digo normalmente Como es la cartelería prohibiendo el uso de globos chinos Y pre-convención de los fuegos Y muchas veces decimos que está prohibido Y se respeta muy poco Decir que, lógicamente, la policía es quien tiene que intentar velar Porque, claro, cuando se utilizan esos globos chinos Pues son buenos propósitos Podemos decir, nuestra atmósfera Aparte de los aspectos contaminantes Pero es que, además, afecta a nuestras zonas verdes Hace dos años tuvimos el problema de también algún incendio De alguna palmera cercana, el paseo marítimo Y, por tanto, lo que pedimos es que se cumplan las normas El respeto a estas normas Y, sobre todo, el hecho de que, si disfrutamos de las playas Que seamos capaces después de recoger lo que utilizamos Comidas, bebidas, porque eso facilitamos también La tarea de la delegación de limpieza Y decir, por otra parte, que también Pues estará cubriendo la seguridad En lo que respecta a una uvi móvil Ambulancia Y lo que esperamos es que no sea necesario su utilización Y que, bueno, que lo que queremos desde aquí Pedirle a todos los que nos visiten Tanto de San Pedro como de fuera Pues que, obviamente, lo queremos Que se lo pasen de la mejor manera posible Y para eso se ha hecho con todo el cariño Esta promoción por parte del área de cultura Y, por supuesto, cultura y juventud Y, por supuesto, pues, por la que era ser Con José Antonio, que siempre están colaborando Y que, además, son un valor añadido para nuestra ciudad Es decir, yo tengo que decir que siempre están aportando En positivo y que, realmente, también hay que poner En su justa medida el trabajo que realiza Por nuestra ciudad Y, sin más, que hablo mucho Cedo la palabra Bueno, añadir muy poco Porque, prácticamente, ya Javier Lo ha explicado todo Bien sabéis que en San Pedro de Alcantara Existe una grandísima tradición De celebrar lo que es San Juan Se empezó en el núcleo urbano Aunque muchas personas iban a la playa Pues a esa tradición también Que supone lo de mojarse los pies y tal Pero hace ya algunos años Que prácticamente todo se hace En lo que es el paseo marítimo Y, entonces, bueno Desde que nosotros estamos aquí La tenencia de alcaldía Pues hemos procurado Siempre cuidar y mimar esa tradición Con un enfoque Casi siempre se ha hecho Mirando un poco al tema de la juventud Creemos que es necesario Dinamizar, pues, el entretenimiento Y la diversión que tienen los más jóvenes De San Pedro No solamente con San Juan Por eso que, por ejemplo En septiembre, pues, probablemente Se va a celebrar de nuevo Una edición más del San Pedro Rock En fin, otra serie de actividades Que se hace con la gente joven A través del área de Cultura y Juventud De la tenencia de alcaldía Pero en este caso En San Juan Nos centramos mucho Con lo que es la juventud Y a tal fin, pues, sí Efectivamente colaboramos Con la cadena SER A través de sus emisoras De los 40 Y, bueno, cuando se planteó Qué es lo que íbamos a hacer este año Pues entendimos que Una sesión de DJs Pues era Era algo que podía encajar Bastante bien ahí José Antonio planteó Varios DJs De la propia cadena Y nosotros Quisimos también Traer a unos artistas locales De muchísimo prestigio Como son We Are No DJs Paco Troiano Y Yolanda Que, en fin Son unos DJs Que están en los mejores Festivales nacionales E internacionales Han sido varias veces Elegidos en revistas Especializadas Como Rock de Luz Como los mejores DJs Que hay en España Y, bueno, yo creo que hay que hacerle También un guiño a eso A los artistas locales A los músicos locales Y son los que van a terminar Precisamente este festival Incidir un poco En lo que ha comentado Javier Todo el tema de la seguridad De la precaución Sabemos que son miles de personas Las que van a bajar A la playa Normalmente hay que decir Que no hay incidentes O los incidentes son mínimos Pero yo creo que sí Que tenemos que procurar Pues señalar eso Que tengamos toda la precaución del mundo Porque al fin y al cabo es un fuego Son varios fuegos los que se van a hacer En concreto Por parte de fiestas Pues se va a hacer un fuego Frente a la playa de la salida Que es donde se va a celebrar el concierto Y donde va a estar el escenario Y también frente a la hermandad La propia hermandad Todos los años hace también otro fuego Entonces, bueno, pues nada Mucha precaución Y simplemente Desear que todo el mundo Que vaya ahí Se divierta Se lo pase bien Y se lo pase a gusto Y tranquilo Que ese es el deseo Del área de cultura y juventud Y dejo ya a José Antonio Que explique cuáles son los artistas Que van a estudiar Bueno, yo antes de nada Dar las gracias Al Ayuntamiento de Marbella Y a la tenencia de Alcaldía De San Pedro Alcántara Que siempre es un placer Trabajar con ellos Nosotros ponemos especial interés En que las cosas salgan bien Intentamos traer A los artistas de más calidad Y a los productos Que más calidad Aportan Y más valor añadido Aportan De todas nuestras emisoras Es especialmente Un placer Trabajar con Javier Y trabajar con José Antonio Porque nos ponen Las cosas muy fáciles Básicamente Hacemos equipo Como ha explicado José Antonio El cartel Lo hemos hecho un poco A la limón Cuando José Antonio Me planteó Que trajésemos A We Are Not DJ Me pareció Una fantástica idea Ya no solamente Porque son artistas locales Sino que son Como ha dicho Como bien ha dicho él Son unos artistas De máximo nivel Están cerrando Los festivales Más importantes De música A nivel nacional Y en algún caso En Europa Entonces nosotros No podíamos más Que traer A los mejores DJs Que tenemos En la cadena Estamos hablando Que Esta DJ Los 40 DJ Session Va a traer A Jesús Sánchez Que es Coordinador De musicales En Málaga Es un DJ De dilatada experiencia Y tiene Un programa Nacional En los 40 Dance Que se llama Fang and Show Que es un programa semanal Que escuchan Miles de oyentes De los 40 Dance También vamos a traer Al locutor De 40 David Álvarez Que es El locutor Que dirige Y presenta El prime time De la radio española Que más se escucha Es el La franja horaria En la que se emite música Y la emisora En la que se emite música Que más Más oyentes tiene Él tiene el turno De 10 Perdón De 11 de la mañana A 2 de la tarde Y lo podéis escuchar A nivel nacional En cualquiera de nuestras emisoras Todos los días De lunes a viernes Y bueno We are not DJ No tenemos Más que hablar En lo que hemos dicho Y Creo que todo el mundo Que venga Lo va a pasar muy bien Si tiene algo Esta fiesta Es que es una fiesta Que invita a todo el mundo A pasárselo bien Que vamos a tener música Para que todo el mundo baile Y con un colofón final Con We are not DJ Que va a ser Una fiesta Ya Y os aconsejo Que no os perdáis Muchas gracias a todos Nada más Si tiene alguna pregunta Alguna cuestión Si el problema Son los vecinos Que al final Hay personas que viven allí Que lógicamente También tienen derecho A descansar Aunque también es cierto Que este año Se espera Más público Porque tened en cuenta Que es el principio De un fin de semana Que el día siguiente Es festivo Y que no es como otros años Que haya un martes O un miércoles Y en este caso Estamos hablando De un viernes Y fundamentalmente Es decir Pedir el civismo Respeto a las normas Y seguir las indicaciones De los cuerpos Sobre el Estado También No he citado Que también va a estar La Policía Nacional Lógicamente Y que bueno Pues que lo que queremos Que todo el mundo Se lo pase bien Con el respeto a los demás